Quiero pedir un fuerte aplauso al señor Emanuel, al señor Métipas. Buenas noches. Buenas noches, preciosa. Juntos la inmensidad, un mundo no es la casa chica. El tiempo no importa porque siempre habrá un buen día para amarnos más. Juntos, la eternidad, dos soledades, un man perfecto, casi el egoísmo, solo para amarnos, para amarnos más. Juntos, para inventar, a no aburrirnos, desafiar las horas de un futuro incierto, que solo nos sirve para amarnos más. Para amarnos más. Nos juramos juntos que aunque la vida pase, los ríos corran y los pájaros se migren, siempre a lo buen día para amarnos más. Para amarnos más. Basta que te mire, basta que te roce, basta nuestros cuerpos nuevos y tibios, para amarnos más. Para amarnos más. Para amarnos más Toda la vida, coleccionando mil amores Haciendo juegos malabares Para no amarte en exclusiva Toda la vida, poniendo trampas al orgullo Tantas historias como estrellas Para no ser esclavo tuyo Para obtener mi propia música Toda la vida, descubriendo puertas escondidas Para escapar de tus heridas Para buscar las aventuras Que me liberen de tus besos Solo por eso, solo por eso Toda la vida para olvidarte Para perderte y recuperarte Y no dormirme en tus sentidos Como un idiota enamorado Desmanejado, aburrido Que se conformarán, aburrido Toda la vida, tirando amor Y mi misma, nananananana, nananananana Siempre mujer, siempre perfecta Y yo buscando mi otra música Mi propia música Es mi música Es mi música ¡Bravo! 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 ¡Bravo!